Música Vamos a la fiesta de estar en mi regidita, para que se acaba ya la procesión Vamos a bañarnos en agua bendita, a ver si te debo llorar en marido Estoy infectado por tu, sin tu vista ya que hay, y con tus ojos quietos, yo desespero Sé que en el castillo se va a la paloma, no porque se acaba ya la procesión Sé que en el castillo se va a la paloma, no porque se acaba ya la procesión Estoy infectado por tu, sin tu alma y más de sueño, ay que me quiero Ya me pasen, ya me pasen, ya me pasen, ya me pasen Y las palmas, las palmas para nuestra madre linda Tres unas por la revista de Carmen de Valerio, el clín Y el clín, el clín Y nos vemos Chalaco, chum, 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 chum Las palmas Tumino de votos en esta hermosa tarde, madre linda, virgen del Carmen, bendita Poligrínio de San Juan, la familia Polvón En esta tarde te reciben con los brazos abiertos Siempre pidiéndote, madre linda, que derrame estas bendiciones Sobre todo, el cuerpo cívico, de la boda, de la familia Polvón Vamos a ayudar, y no podemos aplaudir a nuestra madre El Callao está de fiesta, salió en otra virgen del Carmen a darnos su bendición ¡Gracias! 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 Hermanos, leemos en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo Le daba a los enfermos que aturían a él en busca de salud Él mismo Él mismo Que surgió tanto por nosotros Estaba ahora presente aquí en medio de nosotros Y nos dice por medio de nosotros con Santiago ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él Y después de ungir los comedulos, saben imponerles las manos La oración de fe salvará a la enferma Y si ha cometido pecado, le perdonará Pongamos pues a todos nuestros hermanos enfermitos También los que nos están mirando desde el Hospital Carrión Desde el Sabogal Están enfermos para que Dios los alivie Les conceda la salud Yo subiré ahora y bendeciré a cada uno de ellos Derramando las gracias de nuestra Madre, la Virgen María Y que todos los enfermitos puedan sentirse aliviados Y bendecidos en este día por el amor de nuestra Madre Que junto a su Hijo vive y reina por los siglos de los siglos Falta uno, falta uno En el momento somos Viendo el intercambio de nuevos lugares De tu salada de Madre Estrada, en testigo de la comunidad de Madre Ahí está De tu salada, de tu salada de Madre Que un hombre se convirtió Y de tu salada de Madre Estrada, en testigo de la familia Correa Que te recibe con los procesos adultos Gracias, Madre linda Por permitirnos estar un año Un año aquí a tu lado Un año acompañándote en que recorriendo procesos adultos Con el acostumbre para el necesario De tu salada, de tu salada de Madre Y de tu salada, de tu salada de Madre Y de tu salada, de tu salada de Madre Vamos a iniciar por que las palmas ¿Dónde estamos en la provincia? Palmas, que un poco de amor y de la visión Para nuestra noble vida Contra bien con el carros de Madre Vamos, tiro Espérate La vamos, séptima Listo, comandante Gracias, Madre linda Las palmas para el revista de Carolina De la noche a la mañana ¡Gracias, Madre linda Salada, de tu salada de Madre Y de tu salada de Madre Que el colorido se diluvió Prende a la calle De tu salada La di gente de la sala De tu salada de la calle Porque el baile va a lindar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.